¿A quién está ella llamando? Julia está hablando con alguien, ¿cierto? Entonces, cuando quiero hacer una pregunta con una preposición, es decir, con to, from, with, entonces en inglés debo ponerlas al final, ¿cierto? Ya lo había explicado. Who is she talking to? ¿A quién? ¿A quién está ella llamando o con quién está? ¿A quién está ella hablando? Right. Puedo también usar cualquier question word, who, what, where, which, y preposiciones como to, from, with, about, y generalmente van al final de la oración, al final de la pregunta. Por ejemplo, where are you from? I'm from Thailand. Where are you from? From, ¿cierto? Está al final. ¿De dónde eres? John was afraid. What was he afraid of? ¿De qué está el demiezer? ¿De qué tiene miedo? Who do these books belong to? Who do these books belong to? ¿A quién pertenece en estos libros? They're and mine, son míos. Tom's father is in hospital. Which hospital is he in? O sea, acá hay otra preposición. In también es una preposición. Entonces va al final. Which hospital is he in? ¿En qué hospital está él? Kate is going on holiday. Who with? Who is she going with? ¿Con quién? Está, ¿con quién va a ir? Ella, ¿con quién va a ir ella? Who is she going with? Lo mismo con about. I want to talk to you. What about? What do you want to talk to me about? About. About también es una preposición. Entonces va al final. ¿Acerca de qué quieres hablarme? O sobre qué quieres hablarme. Right? Ok. Ok, esta es otra pregunta. Diferente. Esta es otra, otro ejemplo. La pregunta es What it is like? What is it like? Or what are they like? Estas preguntas se traducen como ¿Cómo es? ¿Cómo son ellos? Ok. This type of question Is to tell me something about Is it good? Or big? Or small? Right. Es para describir. Cuando necesito que alguien Me hable sobre algo Me lo describa. Entonces yo Pregunto de esta manera. Por ejemplo ¿Cómo es? What is it like? What is it like? ¿Cómo es? What are they like? What are they like? ¿Cómo son ellos? And let's look up this example. This conversation. What's your new house like? What's your new house like? It's very big. ¿Cómo es tu nueva casa? Es muy grande. It's very big. Entonces son preguntas Para que la persona Me describa, ¿cierto? ¿Cómo es tal cosa? Ok. Ok. Como ya sabemos What's Es la abreviación de What is. Right. What's it like? When we say What is like? Like Is a preposition. Is not a Is not a Is not a Like Do you like Your new house? And etc. Ok. Like Aquí es una preposición. Por eso va al final, ¿cierto? Como ya les había dicho Preguntas con preposiciones. Van al final La preposición. No es un verbo En este caso No estamos diciendo Gustar ¿Cierto? El verbo gustar Si no es La preposición Como En este caso Like Significa como Como es ¿Cierto? What is Like Ok 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 One moment Please There is Another Example Here I have Some Examples There is A new Restaurant In our Street What's It like Is it Good I don't know I haven't eaten There yet Entonces Hay nuevo restaurante En nuestra calle ¿Cómo es? ¿Es bueno? I don't know No lo sé I haven't eaten There yet No he comido Aún Allí ¿Cierto? Entonces Ok What's your new teacher Like ¿Cómo es? Tu nueva profesora Entonces siempre Lo pongo al final Like Porque también es una pregunta Con preposición What's your new teacher Like She is very good We'll learn a lot Es muy buena Aprendemos mucho I met Linda's parents Yesterday Did you? What are they like? They are very friendly Me conocí con los padres de Linda Ayer ¿Verdad? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? What are they like? Ellos eran muy amigables They are very friendly Ok And the last The last Example Did you have a nice holiday? What was the weather like? It was lovely The sun Shone every day Tienes un lindo Unas lindas vacaciones Tuviste unas lindas vacaciones ¿Cómo fue el clima? What was the weather like? ¿Cómo fue el clima? ¿O cómo estuvo el clima? ¿Qué fue el clima? El sol brilló todos los días The sun shone every day El sol brilló todos los días Ok So let's practice Vamos a practicar Con estos ejercicios You want the missing information Write the questions With who or what Ok Number one Is an example The letter is from I don't know So I will ask Who is the letter from? Who is the letter from? De De quién Es la carta? ¿Cierto? Recordemos Entonces vamos a usar Preguntas De este tipo Usando who Y what Preguntas con preposiciones Right? Ok Number two I'm looking for I don't know So I ask What Ok Entonces ¿Qué preguntaríamos Para Pedir la información Que no tenemos ¿Cierto? Estoy buscando Un Entonces Lo que tengo que Lo que tengo que preguntar es ¿Qué estás buscando? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo cuáles Doctor? ¿Cierto? ¿Tino Adiós Vctor? No Sol Ver ¿Cierto? ¿No؟ ¿Tino En vive ¿Voca ins? for, right? What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Right? Muy bien. Number three. I went to the cinema with. Yo fui al cine con. No sabemos con quién, entonces, sería. La pregunta sería, ¿con quién fuiste al cine, right? Mucho. Ok, who did you go with? That's right. Who did you go with? Podríamos dejarlo así, ¿con quién fuiste? O podríamos, más específico, who did you go to the cinema with? Right. Who did you go to the cinema with? ¿Con quién fuiste al cine? Who did you go to the cinema with? Muy bien. Number four. The film was about? La película fue sobre? ¿Sobre qué fue la película? Sería la pregunta. Es lo que nos falta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo di el dinero a... Entonces vamos a preguntar, ¿a quién diste el dinero? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién diste el dinero? ¿Quién diste el dinero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 Complete the questions for the pictures. Use one of these verse plus a preposition. Okay, use a listen, talk, look, talk, wait or write and a preposition. Okay, so number one, who is she talking to? Who is she talking to? A quién está ella hablando? Number two, what? Okay, so number one, who is she talking to? 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 Okay, yes, what are they looking for? Muy bien, very good. Podría hacer. Could be, what are you, sorry, what are they looking for? What are they looking for? Muy bien. Number three, who? What are they looking for? Type, type, type. What are they looking for? Yes, who is he writing a letter to? Who is he writing a letter to? ¿A quién él está escribiendo una carta? Ok, número cuatro. ¿A quién él está escribiendo una carta? 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 Ok, número cinco. Porque acá la preposición que estamos usando es about. No es necesario poner esto. ¿A quién él está escribiendo una carta? 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 Ok, Y en esta sería como en qué bus se van a ir allá. ¿Cierto? Gracias. Which bus are they going in? La preposición que estoy usando es in. In which bus, en qué bus se van a ir ellas? Are they going in? Right. Teacher, tengo una inquietud respecto a la quinta, que es que se me cayó el internet, entonces decía decir que si en vez del to se podría utilizar about o no. También. Sí. Sobre qué está escuchando, sí, sobre qué estás escuchando, sobre qué está escuchando ella podría hacer la pregunta. También podríamos hacerlo con about. Ok. Ok. Thank you. Ok. Ok. Ok, now we're going to write questions beginning which. Ok, ahora vamos a hacer preguntas que comiencen con which. Diferencia con which y what. Which es que es cuando tengo varias opciones donde debo escoger, o sea, sé que hay varias opciones, entonces, con which, entonces, con which, hago la pregunta, por ejemplo, en esta, Tom's father is in a hospital. Padre de Tom está en el hospital. Padre de Tom está en el hospital. Which hospital is he in? ¿En qué hospital está él? Entonces, como sé que hay varios hospitales, quizás dos, tres, cuatro, entonces, la pregunta por eso iría con which y no con what. Esa es la diferencia con what y which. Ok. So, number two, we stayed at a hotel. Which, which what. So, number two, we stayed at a hotel. 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 Number two. Give me usual. OK, In this case, the preposition is at. And the verb is stayed. Ok, try to create the question using state at. And the question is in pass. So, use did. Ok, the question is, which hotel did, did you, did you stay at? Ok, in which hotel did you stay at? Ok. Diferente a la anterior que está preguntando es en qué hotel, en qué hotel está él. Acá es en qué hotel se quedaron. De acuerdo a la oración, sería más bien esta pregunta. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre at y tú en este caso? Acá estoy especificando el lugar. Con at especifico el lugar. En cambio con in no lo estoy especificando. Cuando uso in no especifico el lugar y at si es más para especificar un lugar. Vale, thank you. Ok, you're welcome. Y pues también como estamos usando state, se usa más state at, quedarse en, esta es la preposición pues que se usa con state. Ok. 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 Ok, ok. Ok. Gracias. 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 Which football team does he play for? Okay. Acá la preposición sería for. Okay. Which football team does, porque es presente, does. He play for, para que equipo de fútbol juega. Entonces, por eso uso four. Four. Okay, number four. I went to a school in this town. Okay. 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 All right. Gracias. 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 Que skuleku? Yo se fue en ello? ¿Cuándo fueквовал? But it's better, more simple. OK, ¿a qué colegio fuiste? Which school did you go to? aunque el colegio fuiste con la preposición la presión la preposición alcalería ok bueno ahora continuamos con este ejercicio ¿Quieres alguna información sobre otro país? ¿Quieres alguien que ha estado allí? ¿Para una pregunta sobre qué es o qué es lo que es? Ok, entonces queremos información sobre otro país entonces le vamos a preguntar a alguien que estuvo allí preguntas como ¿Cómo es? ¿Cierto? Esto, what is it like, what, okay, replace it for this, the roots, the food, the people, the weather, ¿no? Number one, what are the roads like? ¿Cómo eran las carretas? Las carretas. What are the roads like? Okay, the next one, ¿cómo eran las carreteras, los caminos? Okay, and number two, the food. There, yeah, what is the food like? Very good. Number one, what is the food like? ¿Cómo es la comida? What is the food like? Number three, the people. Okay. Gracias. 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 This is better. What are the people like? Como eran las personas? What are the people, sorry, como son las personas? And number 4, the weather. Yes, what is the weather like? What is the weather like? ¿Cómo es el clima? What is the weather like? Recordemos que estas preguntas son para que la persona me describa lo que le estoy preguntando. Is big, is old, yes, without adjectives, using adjectives. Ok, so let's do this exercise. We're going to ask questions with what was, what were, like. Ok, in past. Number one, your friend has just come back from holiday. Ask about the weather. What was the weather like? Tu amigo acaba de volver de vacaciones. Pregunta sobre el clima. ¿Cómo estuvo el clima? What was the weather like? So number two, your friend has just come back from the cinema. Ask about the film. ¿Cómo estuvimos se asecible del clima? I'm going back there to be a moment, and I'm going back there to be a moment. I'm going back there to be a moment. Here we go. Take care. Take care. Thank you. Take care. Take care. ¿What was the film like? Yes, what was the film like? Or what was the movie like? Yes, it's the same. What was the film like ¿Cómo es toda la película? ¿What was the film like? Okay, number three. Sorry. Your friend has just finished an English course. Ask about the lessons. Thank you. Gracias. 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 What were the lessons like? What were the lessons like? Your friend has just come back from holiday. Ask about the hotel. What were the lessons like? What were the lessons like? What was the hotel like? Yes, that's right. What was the hotel like? What was the hotel like? Teacher, can you let me see the part above of these examples? Yes. Yes. There. There. Okay. 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 Do you have any questions about this topic? What does it look like? Okay. 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 Disculpa, ¿me puedes dejar ver la parte que sigue después de eso? ¿Esta? Sí, porfa Y lo que sigues viendo es mucha molestia, qué pena contigo No, no te preocupes Sí, en este caso es una preposición, no es el verbo querer o gustar Sino el verbo, sino la preposición como, como Like, ahí se traduce como, como Like, además de verbo, también es una preposición ¿Dentro de este tema se utilizan todas las preposiciones, pues, casi todas las del inglés o solamente unas específicas? Porque he visto varias In, like, for, in, at, to, of Yes, todas In, about, yes Listo, thank you Okay, you're welcome Okay, that's it for today No question, no doubts Teacher, sí, tenía una inquietud con respecto a lo del pago del curso Bueno, eh